Tipos de contenido en LinkedIn LinkedIn Pro Activo 1071 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos un lunes más, un lunes último día de octubre 31 de octubre del 2022 En nuestro segmento de marketing vamos a ver sobre los tipos de contenido y cómo sacarle el mejor partido, ya saben El objetivo es que pues esta plataforma dentro de LinkedIn te permite hacer diferentes tipos de contenido Y cómo las diferentes combinaciones pueden aumentar esa visibilidad, es lo que vamos a ver el día de hoy Pero claro, no sin antes invitarte a que si quieres conocer nuestra metodología en la cual conseguimos día a día prospectos calificados Pues te invito a que inviertas 25 minutos para que puedas ver la masterclass que te dejo el día de hoy Catiaman.com slash masterclass Puedes ver la metodología que nosotros utilizamos para aumentar y prospectar de manera efectiva dentro de LinkedIn Bueno, vamos a volver en materia y es que hay una frase que me encanta mucho que dicen dentro de los marketers El contenido es el rey y sí que sí lo es, pero hay que, obviamente para que esto funcione El contenido tiene que estar bien enfocado en satisfacer las preguntas de tu audiencia, ¿no? Y sobre todo, tener claro cuál es el objetivo que buscas dentro de tu estrategia de comunicación Si no tienes claro el objetivo, pues generas, gastas recursos, tiempo en lanzar contenido Que no está claro cuál es el objetivo, cuál es el CTA principal ¿Qué es lo que quieres que haga la audiencia al momento de observar, de ver, de interactuar con tu contenido, ¿no? Entonces, bueno, entremos en estos tipos de contenido y es que LinkedIn nos permite trabajar texto, imágenes, enlaces, videos Y hacer una combinación de ambos, o sea, pues no de ambos, sino de los cuatro tipos que les he mencionado el día de hoy Entonces, en el texto, algunas especificaciones como para que ustedes semane en cuenta En una publicación podemos tener hasta 3,000 caracteres En una etiqueta de una URL personalizada, que es la de tu perfil, ¿no es cierto? Te deja hasta 70 caracteres, ¿no es cierto? En recomendaciones que también son interesantes dentro de tu perfil, que las puedes poner LinkedIn sí da la opción de poner hasta 3,000 caracteres, lo cual es muy bueno, ¿no? Y siempre hemos pedido y hemos, digamos, siempre recomendamos que tú puedas pedir a tus clientes Las recomendaciones sobre, y no solo a clientes, ¿no? Sino compañeros, profesionales, sobre lo que tú das Porque eso aumenta la credibilidad dentro de tu perfil Luego, tenemos el título de una publicación en LinkedIn Te deja hasta 150 caracteres El largo de, si estamos hablando de un contenido de un, de un blog, de un, dentro de LinkedIn Que eso se hace dentro de Pulse Te deja hasta aproximadamente 120,000 caracteres Y más información que les voy a dejar para que ustedes puedan revisar Si es que en algún caso necesitan saber cuáles son estos límites, ¿no? En el tema de imágenes, bueno, el máximo son 10 megas Y los formatos, digamos, pues que te cogen los, los generales, ¿no? El JPG, el GIF estático, el PNG En tema de englases, puedes tú generar una publicación con un enlace Y si, pues, quieres verlo más bonito, puedes utilizar la herramienta Bitly para acortar estos englases En el tema de vídeos, en una publicación puedes poner un solo vídeo Hasta ahora lo deja así Y, pues, te deja subir mínimo de 75 KB hasta máximo 5 GB Y en tiempo, pues, estaría un mínimo de 10 segundos como tal Bueno, y el máximo me parece que están hasta, este, 16 minutos En todo caso, esto también depende, ¿no? Y para las personas que tienen la posibilidad Y han sido autorizadas por LinkedIn para hacer los streaming Pues ahí tienes la posibilidad también de compartir con tu audiencia a través de vídeos en directo Y, bueno, estas distintas combinaciones que podemos tener Por un lado tenemos, este, textos con enlace O textos con fotos y enlace Hay contenidos, a diferencia de otras redes sociales Por ejemplo, publicaciones que puedes sacar solo texto Que tiene muy buena interacción, buen engagement, buena visibilidad de ese contenido Porque, obviamente, si es que el contenido de ese texto es, este, de alto interés para tu público objetivo Pues va a ayudar un montón Entonces, las recomendaciones a tomar en cuenta es que tú vayas probando las diferentes combinaciones Puedes probar con solo texto o como texto con enlace o textos con fotos El tema de las fotos también, a veces que cuando se sube solo imágenes La portada principal de la publicación no se visualiza bien Por eso lo interesante es más bien subir las imágenes en un formato PDF Porque ahí la propia plataforma te permite navegar de imagen a imagen Y se ve mucho más bonito y no se ven cortadas las imágenes El tema de los videos también se recomienda que utilices O que subas los videos propios dentro de la plataforma de LinkedIn Y no enlaces a videos de otras plataformas como YouTube o Vimeo Que pues ahí el algoritmo te penaliza y la visibilidad de esa publicación bajaría un montón En todo caso, si es que la idea, lo importante aquí es probar Que pruebes cuáles son los diferentes contenidos Los tipos de contenido Y obviamente no hemos hablado de qué podrías poner dentro de ellos Pero imaginación al poder, ¿no? Infografías, conjunto de imágenes, temas interactivos Contenido educativo, contenido de autoridad En la cual demuestre a tu audiencia por qué estás hablando Y en fin, al final, si volvemos a retomar la frase de que el contenido es el rey El contenido te va a ayudar a potenciarte como un referente dentro de tu sector Así que espero que te haya gustado esta información Te dejo en las notas del programa la información técnica al respecto Y nada, sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana Y el día martes con otro episodio en el segmento de marketing Si este contenido fue de interés, favor, dejar sus valoraciones de 5 estrellas Compartir con ese colega, ese amigo Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana Se les quiere mucho Chau, chau 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 Gracias por ver el video.